Y decir claramente, los que creen que este gobierno está haciendo las cosas bien, los que creen que este gobierno puede sacarnos de esta crisis, vayan y voten en contra del revocatorio. Eso es lo que estamos pidiendo que el venezolano se exprese. Ahora bien, los venezolanos que creemos que esta no es la vía para sacarnos adelante, los venezolanos que creemos que las políticas que se están realizando desde el gobierno nacional no son las adecuadas, también vayamos, votemos a favor de un referéndum revocatorio. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de ilegal? ¿Qué tiene eso de ilógico? Si además nos ampara la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros vamos a seguir haciendo llamados a la protesta pacífica en todo el país. Pero no solamente a la protesta pacífica, sino a la organización. No existe ningún logro en el mundo que se haya logrado sin la organización. Todos los estudios de opinión. Todos los estudios de opinión.